La Mastra que recastra, la Mastra que recastra, la Mastra que recastra, la Mastra que recastra, la Mastra que recastra. Bueno y nos encontramos en el momento de estar entrevistando a la mujer más bonita de todo Tepic. Ella es Georgina Copado Cabrera. Un aplauso para ella, por favor. Quien es nuestra reina electa Tepic 2011. Georgina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás con este? Ya estoy invitado. No, fuiste afortunada, fuiste afortunada. Coméntanos un poquito, principalmente, ¿cuál es tu edad? Bueno, mi edad es 19 años, casi 20, pero todavía me falta. Casi 20. ¿Estudias, trabajas? Sí, estudio en la Universidad Autónoma de Nayarit, la Licenciatura de Comunicación y Medios. Uy, mira qué bien lo que estudiamos todos aquí. Georgina, platícame un poco cómo fue este proceso de elección y en dónde fue. Bueno, a mí me invitó un amigo a participar en el Señorita Tepic para posteriormente poder participar en el certamen de Reina de la Feria de Mexicanidad. Bueno, participamos 10, creo, en el Señorita Tepic. Y bueno, fui una de las finalistas, afortunadamente. Muy contenta. Fuiste una de las finalistas y la ganadora, ¿no? Sí, y más dos títulos más, Señorita Personalidad y Señorita Web. Señorita Web, Señorita Personalidad. ¿Qué sentías en ese momento, Georgina? ¿Qué dijiste? ¿Gano, no gano? Pues sentí nerviosa. Siempre hay rumores, ¿no? De que, no, pues va a ganar este chavo y así. Pues me sentí nerviosa. Durante el proceso del certamen no sentí nervios. Estuve muy contenta, muy relajada. Y hasta el final, cuando iban a decir las finalistas y la ganadora, fue cuando empezaron a llegar los nervios. Pero todo bien, todo tranquilo. ¿Quiénes son las personas que están detrás de ti, que te ayudan? Principalmente mi familia y mis amigos. Es impresionante el apoyo que sentí de mis amigos, de mi familia. Y me siento muy afortunada de tener a tanta gente que cree en mí y que me tiene tanto cariño. Bueno, y como toda una digna representante de nuestro municipio, que es Tepic, ¿qué participación tuvo el 38 ayuntamiento contigo? ¿O no sé si Secretaria de Dirección de Turismo o alguien más que haya aportado algo o te haya ayudado a llegar hasta donde estás en este momento? Claro que sí. Ayuntamiento me apoya mucho en todo lo que necesite. Agradezco mucho a la Presidenta Georgina Rosales, que me apoyó mucho. A Karina España, por supuesto. Y pues muchas gracias a ellos. Karina España, Directora de Turismo Municipal, que le mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y a la Presidenta también, fíjate, Georgina, ¿qué dijo la Presidenta Tocaya? Bueno, Georgina, platícanos un poco cuál será tu labor en todo este año de tu cargo de reina de Tepic. Bueno, en lo que se me necesite, voy a cumplir con mis responsabilidades. Me encantaría poder demostrar a Tepic, a Nayarido, a quien vea lo que voy a hacer, que una mujer puede llegar muy lejos, que un certamen de belleza no es solo vanidad, es llegar más lejos y demostrar que una mujer tiene mucha fuerza. Claro que sí, mira, tu corta edad y tener una visión de lo que es, a dónde llevar el nombre de la mujer, ¿no? Así es. Y ahora que nos representa en todo el mundo la mujer más bella del mundo, que la tenemos los mexicanos, ¿cómo se llama? Díganme, díganme. Jimena Navarrete. Jimena Navarrete. ¿Cuál será tu trayectoria? ¿Qué trayectoria tienes dentro del modelaje, de este rubro de la belleza? Bueno, soy modelo en una agencia que se llama Urban Agency, y bueno, aparte he participado en certámenes desde la secundaria, desde los 14 años, he ganado 6 títulos, 3 coronas y aún no me tengo, ¿eh? Oye, entonces eres reina, dices que aún no te detienes, entonces, ¿cómo te proyectas de aquí a un tiempo? Me encantaría poder participar en nuestra belleza Nayarit, aunque para eso tengo que crecer un poquito de estatura, porque me falta, pero lo voy a lograr. ¿Cuánto mire? 1,67, me falta un centímetro. ¿Un centímetro te falta y con tacones no entras tampoco? No, tiene que ser sin tacones, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Ay, pues no importa, puede ser unas puntitas o trampa, todo, todo, todo en este mundo, todo, todo se vale y se puede. Oye, Georgina, y coméntanos cuál será tu participación dentro de este marco de la feria 2011. Bueno, voy a participar en el carro alegórico del desfile, los invitamos para que asistan al desfile. Va a estar muy bonito. ¿Cuándo es? Mañana, mañana va a ser el desfile. ¿Y tú vas a ir en el carro alegórico de Tepic? Representando a Tepic, orgullosamente. ¿Y también vas a estar presente en el pabellón cultural? Así es, los invitamos a que vayan a la feria, no dejen de ir, son nuestras tradiciones y hay que estar orgullosos de ellas, para seguir fomentando la cultura y bueno, dar a conocer nuestra feria, que es una de las más bonitas del país. Claro, entretenimiento. ¿Estarás acompañando a nuestra presidenta municipal, Georgina López Arias, también en sus diferentes giras dentro de la feria? Claro que sí, en los eventos en los que se me solicita estar con ella, voy a estarlo, los invito. Uy, qué bien, pues ya escuchó, estén al pendiente del rompimiento de la feria, para que puedan apreciar más de cerca la belleza y los ojos de nuestra reina electa aquí de Tepic. Y apoyar ahí, también en el pabellón y ver qué es lo que nos ofrece Tepic. Tepic, claro, que nos ofrece mucha cultura y hay que conocerla para... Claro que sí. Claro que sí, para después conocer otras culturas y ser personas que... Saber, ¿no? No hay que encerrarnos en nuestro entorno, hay que salir. Claro que sí, el conocimiento es lo más importante. Muchas gracias, Georgina, por haber estado por nosotros. Y vamos a una pausa, pero regresamos. Me preguntan que a qué hora sale por el pan. A la hora que me digan, yo salgo. Ok. Ok.